Retos de matemáticas básicas Hola a todos, bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este reto de matemáticas básicas ¿Qué es mayor? 5 elevado a 2 tercios o 10 elevado a 1 medio Ejercicio en el que incluimos raíces o radicales y potencias Tres posibles soluciones, 5 elevado a 2 tercios, 10 elevado a 1 medio ¿O son iguales? Bueno, pues te animo a pausar un momentito el vídeo y a resolverlo Y ahora a continuación te explico yo la solución ¿Cómo tenemos aquí un número elevado a un exponente fraccionario y aquí también? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser pasarlos a raíz para poderlos luego comparar Es decir, vamos a poner el primero, nuestro primer ejemplo que tenemos 5 elevado a 2 tercios Lo vamos a pasar a raíz y eso quedaría raíz cúbica de 5 elevado al cuadrado Es decir, cuando tenemos un número elevado a exponente fraccionario El denominador pasa a ser el índice de la raíz y el numerador le ponemos como el número elevado a ese numerador Ahora ya tenemos la raíz cúbica de 5 elevado a 2 tercios Que lo vamos a trabajar después, pero ahora vamos a pasar la segunda potencia La vamos a poner también como una raíz Y vamos a poner 10 elevado a 1 medio Y eso nos va a dar raíz cuadrada, puesto que el denominador viene un 2 y aquí ya no hace falta ponerlo Y ahora no podemos comparar dos raíces si no tienen el mismo índice Entonces debemos pasarlas a índice común para poder compararlas Entonces hacemos el mínimo de los índices, que el mínimo en este caso sería 6 Es decir, aquí vamos a poner raíz sexta de 10 Y le vamos a dividir 6 entre el índice de esta raíz, que es 2 6 entre 2, luego aquí nos va a quedar 10 elevado al cubo Y vamos a hacer lo mismo en esta Vamos a poner el índice común, que es 6 Y vamos a dividir 6 entre 3, que va a dar a 2 Es decir, nos va a quedar 5 elevado a 2 y elevado a 2, es decir, 5 a la cuarta Esto realmente no lo podemos comparar si no hacemos la operación del interior Para ver si estos dos números, cuál de ellos es mayor Y ya sí tendríamos la respuesta Esto nos va a quedar raíz sexta de 5 por 5, 25 Y 25 por 25 serían 625 Y ahora vamos a hacer la otra raíz, que sería raíz sexta de 10 al cubo, que sería de 1000 Entonces, ahora ya sí podemos comparar que tenemos dos raíces que tienen el mismo índice Luego, ¿cuál es mayor de las dos? Pues mayor de las dos va a ser 10 elevado a 1 medio, puesto que nos va a quedar raíz sexta de 1000 Entonces, de las posibles soluciones que nos proponen, la respuesta correcta es esta Si este reto te ha gustado, pues me puedes dejar un like o un comentario Y además lo puedes compartir en las redes Y te espero en el próximo reto ¡Chao! Visita la web profearancha.es Déjame un like si el vídeo te ha servido Te animo a suscribirte al canal Y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos Juntos seguiremos creciendo Sígueme en Youtube Facebook Twitter e Instagram En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas Retos básicos matemáticas Los lunes Matemáticas Matemáticas los miércoles Física y química Los domingos Y test y quiz una vez al mes Aprende, estudia, practica y aprueba Con trabajo y constancia Todo es posible Nos vemos en el próximo vídeo Música Gracias por ver el video.